Bueno, buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que hacemos desde el Partido Socialista. Acabamos de mantener una reunión con alcaldes, con concejales aquí en la Axarquía, para abordar una cuestión que es crucial, que es fundamental, es el agua, son los recursos hídricos y la sequía que estamos viviendo en estos momentos. Desde el Partido Socialista tenemos claro que la agenda de prioridades la tiene que marcar la sequía. No podemos permitir que la sequía lastre dos de nuestros motores económicos, como es el turismo y la agricultura. Por eso en el día de hoy queremos exigir a la Junta de Andalucía, al Gobierno del Partido Popular, que deje de hablar de agua y se ponga a trabajar en materia de agua. Hay que recordar como la Junta de Andalucía hace un año le cortó el agua a los regantes de esta comarca y ahora está poniendo en riesgo el agua de los vecinos y vecinas. Y por eso, ante esto, lo que queremos pedirle es trabajo, que se pongan a trabajar, que se pongan a consensuar, que se pongan a vigilar a aquellos ayuntamientos que no están cumpliendo con los decretos de sequía. Le exigimos a Patricia Navarro, que hay que recordar que vino hace un año, mandando un mensaje tranquilizador diciendo que no faltaría agua, que tiene que poner a sus alcaldes de acuerdo y que no pueden tirar ni una gota de agua, como está haciendo actualmente el alcalde de Torró, derrochando permanentemente, diariamente, el agua de boca. Ante esto, queremos decirle a la Junta de Andalucía que asuma sus competencias en el marco del artículo 50 del Estatuto de Autonomía, que asuma sus consecuencias y se ponga a trabajar para que la comarca de la Axarquía tenga más y mejores infraestructuras hídricas. Y ante esto, también tenemos que decirle, alto y claro, que cuando han pedido ayuda, el Gobierno de España ha estado aquí. Y muestra, de hecho, el compromiso del Gobierno de España con esos 100 millones de euros para garantizar el futuro del abastecimiento de agua en nuestra comarca. Esa desaladora que ha comprometido el Gobierno de España a hacer. Ahora necesitamos que la Junta de Andalucía sea ágil, se ponga a trabajar y decida cómo, cuándo y dónde y qué modelo de gestión va a tener esa desaladora. No podemos esperar ni un minuto más. Es imprescindible que dejemos de hablar de agua para confrontar y nos pongamos a trabajar. Aquí están los alcaldes y concejales y aquí está el Partido Socialista para decir que estaremos tendiendo la mano, como siempre hemos hecho, desde la responsabilidad, sabiendo que nos jugamos muchísimo. Por eso, también, en el marco de las elecciones que tenemos, los asárquicos, los malagueños y malagueñas tienen que saber perfectamente lo que nos jugamos el próximo 23 de julio. Nos jugamos un Gobierno que siga comprometiéndose con nuestra provincia, como es el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, en un tema tan importante como la sequía, o un Gobierno de retroceso, como el que nos propone el Partido Popular y Vox. Un partido, un Gobierno, como estamos viendo en la Junta de Andalucía, que habla mucho y hace poco. Y ese es el mensaje que queremos lanzar en el día de hoy, después de esta reunión, que, como digo, los alcaldes y los concejales socialistas tenemos clarísimo que el agua es un bien muy preciado y vamos a mirar por ahí, vamos a trabajar para que todo el mundo lo haga, todas las Administraciones se impliquen. Y por eso queríamos lanzar este mensaje hoy de unanimidad, de consenso y de compromiso del Partido Socialista con los recursos hídricos en nuestra comarca. Y ahora le voy a dar la palabra a mi compañero senador, a Víctor González. Bueno, después de escuchar durante muchos años al señor Bendodo decir que iban a crear la nueva Axarquía y que, entre otras cosas, iban a traer aquí la Autovía del Agua, que esa era una de las promesas, no hemos encontrado que no hay Autovía del Agua y que ni tan siquiera llega a carril bici. Es un grifo que gotea. Y esa es la realidad. El Partido Popular está cortando el agua a los vecinos de la comarca de la Axarquía después de haber prometido que ellos tenían las soluciones para arreglar un problema tan duro que está afectando a la agricultura, al sector turístico y ya al abastecimiento humano. Y después de todo esto, después de tantas promesas, nos encontramos que la Junta de Andalucía no da un paso adelante para poder ni tan siquiera facilitar que la desaladora en nuestra tierra sea una realidad y sea una realidad gracias al Gobierno de España que ha puesto encima de la mesa 100 millones de euros para la construcción de esa desaladora. Ni tan siquiera tienen la capacidad de poder dar la concesión al Gobierno de España de ese agua para poder llevar a cabo a través de la empresa pública del Ministerio las obras que corresponden y poder ser una realidad lo antes posible. Y ante eso, ante esa parálisis, nosotros los socialistas vamos a estar al frente para que la Junta de Andalucía coja las riendas de este asunto y se ponga a trabajar de una vez por todas y deje de dar titulares de prensa vacíos. Porque si hace un año decía Patricia Navarro que no nos preocupásemos que a nadie le iba a faltar el agua en la comarca, que ningún grifo iba a estar parado, anoche en Vélez Málaga, sin ir más lejos, no teníamos agua en ningún domicilio. Por lo tanto, después de todo este tiempo, necesitamos acción. Y la acción viene porque la Junta de Andalucía sea leal al Gobierno de España y se ponga a trabajar por esa desaladora. Y todo eso está en juego el próximo 23 de julio. Todo eso y mucho más. Y desde aquí le quiero transmitir a los vecinos y vecinas de la comarca de la Axarquía que el único partido que siempre ha tenido en cuenta esta tierra y que siempre ha marcado los proyectos importantes y transformadores de la comarca ha sido el Partido Socialista. Y lo estamos viendo a todos los niveles, desde el ámbito económico hasta el ámbito social, demostrando una vez más que el Partido Socialista no solo sabe gestionar mejor las políticas sociales, porque es el único que las hace, sino que también hemos roto el tópico de que el Partido Popular es el que mejor gestiona la política económica. Falso. Es el Partido Socialista. Y lo hemos demostrado con cifras de creación de empleo históricas, con cifras de afiliados a la Seguridad Social históricas. Más de 20,8 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, creando más de 2 millones de puestos de trabajo en dos años. Lo que ha hecho, entre otras cosas, que recuperemos y que superemos los índices de empleo y de afiliación a la Seguridad Social que teníamos antes de la pandemia. Una recuperación de tres años para volver a los niveles que teníamos antes de la crisis. Y cuando estaba el Partido Popular, que gestionó la crisis financiera del año 2011, esos datos no se han recuperado hasta 10 años después, con el sufrimiento social y económico que todo eso ha implicado. Todo eso está en juego. Nuestras pensiones están en juego. Las pensiones de nuestros mayores se las juegan también el día 23 de julio. El salario mínimo también se las juega. La reforma laboral que amplía derechos de los trabajadores también está en juego. Y por lo tanto, las políticas que afectan a la clase media trabajadora, el día 23 de julio, van a tener el examen para continuar avanzando o para retroceder de la mano de la derecha y de la ultraderecha en nuestro país.